Paula Ángel Rafael. Sí, es Pablo Amadeo, candidata a diputada por Juntos por el Cambio, está en los estudios de los primeros. Paula, ¿cómo le va? Bienvenido. ¿Cómo estás, Ángel? Buen día. Bueno, ya estamos llegando, le decíamos el otro día en la charla, al día D, pero también se van sucediendo situaciones, ¿no? Se van multiplicando los planteos, se van multiplicando los reclamos, comienzan las encuestas, pero dentro de Juntos por el Cambio siempre, en todos los partidos uno hace una diferencia. Y en este caso el perfil tuyo va a pescar en una pecera bastante complicada que es el voto del sector independiente, el que no tiene compromiso con nadie. ¿Qué es lo que te plantea en la charla con ese sector que necesita de sus representantes políticos de la comunidad tucumana? Bueno, a la larga es como hablar con las personas que hasta hace yo un año me sentía parte de ese grupo, ¿no? Yo me sentía parte de un sector independiente de la sociedad en donde también sentía que no jugarme por decir soy de este partido o me siento representado por esto era de alguna manera un activo, ¿no? Que me sentía como que era una fortaleza esa independencia. Pero después te empezás a dar cuenta que realmente cuando uno no está comprometido con una idea o no se involucra, a la larga le está dando espacio a... Y esto no es por los independientes sino por ahí los que están desilusionados, ¿no? Porque una cosa es ser independiente, entonces vos dentro de las distintas opciones, dentro de los distintos partidos decís, bueno, yo apuesto por este proyecto. Pero otra cosa muy diferente es sentirte independiente por sentirte desilusionado de la política. Desilusionado conformista, porque está el conformista mal y el conformista bien. El conformista mal es, bueno, es lo que tenemos. Y el otro conformista, lamentablemente, el que no quiere crecer y se conforman con lo poco, con las migajas que le dan y encima tenés que agradecer. Es que lo que pasa es que nos han hecho crecer que esta era la realidad que teníamos y que la teníamos que aceptar, que no se podía hacer nada para cambiar esta realidad. Es como, bueno, es lo que hay. Y lo que nosotros cuando formamos este partido, creo, y cuando Sebastián Burga nos invita a dar el paso, decimos, no, no es lo que hay. Puede haber mucho más para Tucumán. O sea, los tucumanos nos merecemos vivir mucho mejor en estos últimos tiempos y la campaña se ha visto atravesada por hechos de inseguridad, por los incendios, por la falta de agua. Entonces, a lo largo de este año de tan larga campaña que hemos tenido, porque ya prácticamente desde julio que venimos con el tema de las elecciones, vemos que realmente la política muchas veces se ha desentendido de los problemas de Tucumán y que los tucumanos muchas veces ya nos habíamos resignado y habíamos perdido la esperanza. Entonces, por eso nosotros con todas las letras decimos, esta elección es fundamental porque va a marcar un rumbo, va a marcar un rumbo de país que queremos. Y por otro lado, nos va a devolver la esperanza para decir en el 23, nosotros queremos ser gobierno, nosotros desde Creo, cuando me formó el partido, lo hemos dicho 100 medias tintas. Nosotros con Sebastián Muga quiere llegar a la casa de gobierno del 23 y Creo quiere llegar a los lugares de poder para dar vuelta a esta situación. O sea, nosotros creemos que la clase política no ha dado respuesta a la situación de Tucumán. Son casi 30 años en que Tucumán va para abajo, todos los índices van para abajo. Y esto no es un tema de puja de poderes, no es un tema de quién llega y quién no llega, qué cara nueva pongo o qué cara nueva saco, o cara vieja ya por ahí digo, bueno, esto ya no quiero. Sino que tiene que ver con decirle a los tucumanos, che, realmente no podemos seguir viviendo así, realmente le queremos dar una esperanza a los jóvenes para que no se vayan del país. Realmente anoche ha habido chicos que no han comido en Tucumán y tenemos que empezar a hablar de esas cosas. No podemos seguir hablando de bueno, de cómo hacemos, cómo ponemos un parche. Yo realmente que a veces hasta canso con siempre lo mismo, pero insisto, tenemos que volver a tener esperanza y tenemos que dejar de decir es lo que hay. Bueno, y en este caso la pregunta que se hace a la sociedad, y por ahí a veces hay que delimitar, se eligen diputados y senadores. En Tucumán, por ejemplo, en otros son los diputados. Y dicen, bueno, ustedes ganan, ¿qué pueden hacer, qué van a hacer? Y la verdad, ¿cuál es el límite o si se puede hacer algo desde el Congreso cuando las políticas económicas, las políticas sanitarias, la política de seguridad las dispone y la maneja el Ejecutivo? ¿Cuál es el rol de una oposición que pudiera ser mayoritaria si es que ganan las elecciones para que esto cambie, para que el Ejecutivo escuche y cambie también? ¿Qué pueden hacer los diputados? Tal cual. Tenemos como dos elementos o fuerzas que podemos hacer. Por un lado, cuando tenés mayoría en el Congreso, podés controlar al Ejecutivo, porque el Congreso tiene esa posibilidad de controlarle los DNUs, de no aprobar leyes muy malas que van contra la República, que van contra la independencia del Poder Judicial, controlar cuando mandan el presupuesto. Entonces, realmente el Congreso, en este equilibrio de poderes, que el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial se controlen entre ellos, pone un límite a la voracidad del poder que tiene hoy el oficialismo, que no busca que Argentina crezca, sino que es un plan sistemático de impunidad. Y que no está preocupado por los problemas reales de la gente, que piensa que de la pobreza Argentina va a salir con planes sociales o con bonos de fin de año. Entonces, realmente desde el Congreso se puede hacer y se puede hacer mucho, por eso nosotros pensamos en una reforma laboral, una reforma fiscal, por supuesto que buscando grandes consensos como Juntos por el Cambio busca, porque Juntos por el Cambio es una alianza de distintos partidos que busca revertir una situación en Argentina y trata de amalgamar distintas miradas para defender a la República. Pero por otro lado, esta elección va a marcar un camino, va a marcar un despertar en la sociedad tucumana, como nosotros nos hemos despertado y hemos dicho, demos el primer paso, salgamos a jugar el partido, hasta acá llegamos. Entonces, pasa lo mismo con esta elección cuando dice, realmente se ha dado como un apoyo social y ciudadano a estas nuevas fuerzas que quieren empezar a ayudar a cambiar la realidad de Tucumán y que nos dicen todo el tiempo que un Tucumán distinto es posible. O sea, la política o los cargos o llegar a determinado lugar o ser gobierno es solamente un medio para un fin. ¿Cuál es ese fin? Que los tucumanos de una vez por todas dejen de vivir mal, que los tucumanos puedan empezar a tener trabajo, salir de la pobreza. La pobreza nos duele, la inseguridad nos duele, las situaciones de violencia contra la mujer nos duelen, no son eslóganes de campaña. O sea, realmente queremos hacer carne a estas ideas. Entonces, en la medida que nosotros nos demos cuenta que podemos ponernos al servicio para cambiar eso, podemos empezar a cambiar la realidad de Tucumán. Entonces, realmente yo, digamos, como que insisto todo el tiempo a los electores, a los independientes, que nos involucremos, cada uno es de su lugar, pero hay que cuidar los votos, hay que fiscalizar, importantísima la fiscalización de los votos, cuidar los votos para transparencia de la democracia. Tenemos que salir a contar qué estamos eligiendo, quiénes son los candidatos, ¿es todo lo mismo o no es todo lo mismo? Y así, o sea, dar un paso. Si nos podemos involucrar y aportar desde un lugar más concreto, muchísimo mejor. Pero ya el hecho de decir, la política no es un tema aburrido, algo que estoy harta, que no me interesa, sino que realmente, si yo estoy atento y pido a los que tienen que rendir cuentas, que rindan cuentas, podemos cambiar la realidad de Tucumán.